Moscas de Carlos Terapala Era una noche fría de invierno, ¿saben? Empezaba a nevar y se pronosticaba una caída drástica de temperatura debido a una tormenta de nieve que se aproximaba. Esa noche, en el hospital, solo se encontraban dos doctores, tres enfermeras y dos camilleros, que estaban atentos en el estacionamiento. Los camilleros fumaban un cigarro mientras platicaban sobre qué enfermera era, ustedes saben, la más sexy. ¿Has visto a la nueva? preguntaba James. Le queda de maravilla ese traje, en cualquier oportunidad la invitaré a salir. No, si yo te gano primero, contestó Antonio en tono burlón. Las enfermeras preparaban a los únicos dos pacientes que tenían. Uno era una mujer llamada Mari, que acababa de dar a luz. Su hijo estaba en la incubadora y el otro paciente estaba totalmente sedado. Había estado en un incendio. Tenía varias quemaduras y su rostro estaba totalmente vendado. Y su brazo derecho tenía unos tornillos. Se llamaba Bob y ya tenía varios días internado. Los doctores tomaban una taza de café en la sala de estar mientras planeaban a dónde iban a ir de vacaciones. Ambos eran casados y se conocían desde mucho antes. Eran amigos desde que empezaron a estudiar medicina, por lo cual se tenían bastante, ustedes saben, confianza. Tenía pensado en ir a un lugar cálido. Me muero de frío aquí, decía el Dr. Quest. Tengo que admitir que últimamente se ha hecho demasiado frío, pero es mi hábitat natural, así que aquí pasaré las vacaciones. Además, ya hace falta descansar un poco de ti, contestó el otro doctor, que llamaremos Friedman. Lo único que extrañaré de este lugar es a Lucy, ¿sabes? Pero sé que me esperará. Esa chica sí que me hace sentir como un joven de nuevo. Siento que me inyecta energía. Más vale que tu esposa no se entere de eso, porque creo que es capaz de matarte. Ay, no te preocupes. Lucy ya sabe que no dejará a mi esposa y está de acuerdo en que solo sea una aventura. Si tú lo dices, te creeré. A las afueras del lugar, un hombre con aspecto andrajoso, caminaba cojeando hasta la puerta, la abrió de golpe y cayó al suelo. Los camilleros iban entrando por la puerta de visitantes cuando lo vieron. Uno de ellos lo ayudó a pararse y el otro corrió por una silla de ruedas. El doctor West se levantó y se acercó a aquel hombre con un olor desagradable. Aún a más de un metro de distancia se podía oler aquel aroma a putrefacción. El doctor West se acercó más y vio el rostro de aquel sujeto. Estaba lleno de pústulas y ronchas, con un color rojizo y varias partes de su rostro. Tenían un color negro, parecían... ¡Hematomas! Señor, ¿se encuentra bien? Preguntó James. ¿Qué es lo que le incomoda? Señor, por favor. Es obvio que está inconsciente. Llévenlo al cuarto tres inmediatamente. Ahí lo checaremos. Ordenó el doctor West y se encaminó a la zona de equipo médico. Ahí tomó su estetoscopio y un medidor de presión arterial. Al llegar al pasillo, los camilleros lo esperaban afuera lo cual hizo que se molestara. ¿Por qué no están atendiendo al paciente? Dijo West. La habitación huele demasiado mal, doctor. No aguantamos ni con los cubrebocas. Contestó Antonio. No sé cómo le van a hacer, ¿saben? Las enfermeras están con los otros pacientes y ustedes se van a quedar aquí a ayudarme. Entraron los tres a la habitación. Un olor terrible abundaba en aquel lugar y entre más cerca del paciente, más concentrado era el hedor. El doctor hizo el chequeo básico, el pulso, la presión arterial, la dilatación de sus ojos, pero estos estaban muy dilatados, no reaccionaban a la luz. Su presión estaba muy arriba de lo normal y su pulso era muy débil. No sabía qué era lo que tenía aquel hombre, pero lo estaba acabando rápidamente. Tenía que hacer algo o moriría en unas cuantas horas. Así que se puso los guantes de látex y examinó las llagas que tenía en el rostro. Al tocarlas, una de ellas explotó expulsando un líquido negro que logró alcanzar la mano de James, el cual no pudo contenerse y salió de la habitación para ir a vomitar. Wes le pidió a Antonio, el otro enfermero, que le alcanzara un bisturí. Se lo pasó rápidamente y el doctor cortó la camisa del hombre. Ambos se sorprendieron al ver que en todo su torso... En todo su torso... Estaba lleno, ustedes saben, de pústulas negras que punzaban y estaban en cualquier momento a punto de reventar. Así que lo volvieron a cubrir. Antonio le comentó al doctor que había visto al hombre cojeando del pie derecho antes de que cayera al suelo. Así que el doctor le pidió que le quitara la bota. Antonio obedeció y retiró aquel zapato lentamente. Al inclinarla, un poco escurrió de ella un líquido negro y la peste aumentó en el lugar. Eso fue demasiado para el estómago de Antonio, saben, y se retiró del lugar corriendo hacia el baño. Entró a la habitación posteriormente el doctor Freeman y tenía todo su equipo puesto. Estos enfermeros no tienen el estómago muy resistente que digamos. Parece que estás armando una fiesta aquí y no me has invitado, dijo Friedman. Ojalá fuera eso, pero no logro identificar lo que tiene este hombre. Ven, acércate, dime qué opinas. Friedman se acercó y observó con desagrado las pústulas. Luego dirigió su mirada al pie, en el cual aún escurría ese pestilente líquido negro. Tenía la calceta del pie totalmente húmeda. Ambos se acercaron y retiraron la calceta con mucho cuidado. La calceta se atoraba de vez en cuando, pero lograron sacarla por completo. Ambos se asombraron y dieron un paso hacia atrás. Cuando vieron, ese pie estaba completamente negro. Le faltaban varios dedos y en donde estaban los agujeros había varios gusanos devorando la carne podrida del pie. Nunca habían visto algo similar en toda su carrera. Como médicos, tomaron una muestra del tejido y se lo llevaron para examinarlo. Antonio había salido de aquella habitación. Se encontraba muy mareado por el olor y tenía muchas ganas de vomitar. Se detuvo de la pared cuando vio al doctor Friedman entrar en la habitación. Sintió que en su estómago se revolvía. Colocó su mano en su vientre para apretarlo un poco y logró ver que tenía en su mano un poco de aquel líquido negro. Sus náuseas incrementaron así que corrió al baño. Entró directamente al lavabo y agachó la cabeza. Se estaba tranquilizando. Enjuagó sus manos con el jabón que tenía a un costado. Enjuagó su cara y ahí, cuando escuchó... Ahí fue cuando escuchó... Unos quejidos... Se giró lentamente para ver de dónde provenían y vio que de uno de los baños asomaban unos pies. James, ¿eres tú? Preguntó, pero no recibió respuesta alguna. Se acercó lentamente a la puerta del baño. Vio una especie de charco que salía de ese pequeño espacio. Era un líquido negro. Un olor extraño empezaba a llenar la habitación. Abrió la puerta lentamente. Vio una... camisa blanca. Con la identificación que llevaba grabado James Faber. Al abrir totalmente la puerta, vi el rostro de James. Tenía la cabeza reclinada a un costado del inodoro. Su camisa tenía varias manchas de sangre y un líquido negro. Su boca estaba llena de aquella sustancia negra y varios pedazos de su rostro y manos se empezaban a carcomer. Parecía que llevaba varios días muerto. Antonio retrocedió lentamente. Asombrado por aquella escena, su estómago le empezó a doler de nuevo, lo cual hizo que se reinclinara hacia enfrente. Pero un súbito movimiento de la mano de James lo asustó e hizo que cayera al suelo. James levantó lentamente su cabeza, la giró hasta enfocar a Antonio y lo vio con unos ojos totalmente irritados. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Le dijo James. Extendiendo su brazo, Antonio sorprendido se levantó. Iré a buscar un doctor. Espérame aquí, por favor. Pero antes de salir empezó a vomitar. al principio era sangre, pero poco a poco se convirtió en aquel líquido negro. El dolor se volvió insoportable. Se arrastraba hacia la puerta mientras el líquido negro seguía brotando de su boca. Trató de levantarse, pero no podía controlar el dolor. Cayó de inmediato al suelo. Ya no pudo moverse. Volteó a ver a James. Tenía la mirada perdida en el techo y su boca entreabierta de la cual empezaban a salir varias moscas. Lucy caminaba en el área de pediatría y checaba al bebé que acababa de nacer. Llegó a la zona de registro donde estaba su compañera de enfermería. Se llamaba Ellen. Reportó que todo estaba bien, que no había ningún cambio. Llenaron su bitácora de la noche y empezaron a percatarse de un olor muy desagradable. Provenía del primer piso, así que Lucy se levantó y decidió ir a checar qué era lo que ocasionaba aquel olor. Bajó por las escaleras, se acomodó su blusa y su cabello y checaba su rostro en un espejo que siempre tenía la mano. Al llegar al primer piso el olor se acrecentaba. Siguió el rastro, la llevaba al baño de los hombres, así que caminó hacia ellos, pero antes de llegar se encontró con el doctor Friedman. Buenas noches, Lucy. ¿Buscas al doctor Wes? Buenas noches, doctor. Casi, casi me saca un susto, ¿sabe? Contestó Lucy con una mano en su pecho. Sí, lo estaba buscando, ¿lo ha visto? Se encuentra en el laboratorio, está examinando una muestra de un paciente que acabamos de recibir. ¿Y a qué se debe ese olor tan desagradable? Parece ser que el hombre que llegó tiene una infección muy grave, él es el culpable de este olor, tal vez si abrimos un poco las puertas se pueda percibir menos. Se dirigieron a la puerta y las abrieron, afuera arreciaba el viento, estaba bastante frío y la nieve empezaba a llenar las calles. Lucy se despidió y se dirigió al laboratorio. Friedman encendió un cigarrillo, sacó su celular pero notó que no había señal. Debe ser por la tormenta, pensó. Así que solo fumó tranquilamente su cigarro, contemplaba las calles, a lo lejos veía a la ciudad, estaba tan tranquila, unas cuantas luces en los edificios, pero la tranquilidad seguía, no había carros en la calle, observó ambos lados de la avenida, pero parecía una ciudad fantasma, cerca del estacionamiento había una gran bola de nieve y otra más cerca de los árboles, el viento empezó a reciar más, así que entró y se dirigió al cuarto del hombre para checar su estado. Lucy llegó a la puerta del laboratorio, entró sigilosamente y colocó el seguro de la puerta, en la mesa vio al doctor Wes, estaba sentado, parecía que estaba muy concentrado en lo que hacía. Doctor, parece que necesito un chequeo aquí en el pecho, aquí, chequeme, completamente, esta noche, pero Wes parecía no percatarse de la enfermera, no contestaba, así que ella decidió acercarse lentamente a él, lo tomó del pelo, pero sintió que estaba bastante húmedo, vio su rostro, estaba completamente hinchado, sus manos tenían llagas y varios de sus dedos ya estaban negros, Lucy se paralizó al ver esto, Wes se levantó de la silla, ven amor, acércate a mí, ven, acércate, dijo Wes con una voz muy ronca, Lucy empezó a caminar hacia atrás, pero Wes seguía caminando hacia ella, ¿qué te pasó? decía ella mientras caminaba hacia atrás, ¿necesitas ayuda? solo te necesito a ti, ven, acércate, te deseo, Wes la tomó de la mano y trató de besarla, Lucy forcejía va con asco, quería alejarse de él lo más rápido posible, pero no podía, Wes tenía más fuerza que ella, acercó su cara hacia Lucy, cuando juntó sus labios con los de ella, Wes empezó a convulsionarse, sus manos se apretaron tanto que los brazos de Lucy se empezaban a poner rojos, Lucy soltó un grito que fue interrumpido cuando Wes la arrojó al suelo, ella lo observaba con miedo y se arrastraba hacia atrás, Wes colocó ambas manos sobre su cabeza lentamente, lanzaba gruñidos, sus manos apretaban cada vez más fuerte su cabeza, provocando así que un líquido espeso color negro saliera de sus ojos, Lucy estaba en shock por lo que veía, no podía comprender lo que sucedía, Wes seguía apretándose cada vez más fuerte, el líquido empezó a salir también por su nariz, su cara estaba hinchada, cada vez más y más, parecía que iba a explotar, Lucy trató de alcanzar la puerta pero Wes la tomó de una pierna y se colocó sobre ella, dejando caer líquido sobre el rostro, Lucy logró alcanzar un bisturí con su mano y lo clavó varias veces en las costillas de Wes haciendo que éste se retirara rápidamente, se puso la mujer de pie y corrió hacia la puerta, tenía el rostro lleno de aquella sustancia negra, quitó el seguro, se giró a ver a Wes que estaba en el suelo, ya no se movía pero seguía emanando aquel líquido ahora de las costillas donde estaba la herida del bisturí atravesado, Lucy salió del pasillo, empezó a sentir un fuerte dolor en el estómago, un mareo, veía el pasillo bastante lejos, se movía el suelo, soltó un grito de ayuda pero estaba muy retirada como para que alguien la escuchara, sus manos empezaron a llenar de ronchas, empezó a tocar su rostro y sintió muchas protuberancias, sacó su espejo y observó su rostro, empezaba a deformarse y llenarse con llagas, bajó el espejo y observó el bisturí que aún tenía en su mano, lo levantó lentamente y empezó a cortar una a una de las llagas de su cara, 2 El doctor Friedman caminaba por el pasillo, se dirigía al cuarto del paciente como la peste se apoderaba del hospital, pensó en abrir las ventanas del paciente para que circulara el aire, solo se iría por un momento para que se despejara un poco el ambiente, llegó a la puerta y entró a la habitación, al llegar ahí la peste era insoportable, se colocó dos cubrebocas pero aún así se podía percibir aquel olor fétil, tomó unos guantes de látex nuevo y se los colocó, corrió la cortina que rodeaba la cama del paciente, aquel hombre yacía aún en la cama, estaba emanando más de aquel líquido, pero de pronto su pecho empezó a moverse bruscamente hacia arriba, un fuerte zumbido se dejaba escuchar, parecía provenir del interior del hombre, primero se vio una mosca color negro y de grandes ojos rojos saliendo de su nariz, luego otras más saliendo por debajo de sus párpados, luego de eso el pecho del hombre explotó, dejando salir todo un enjambre de moscas, el cuarto se llenó de un zumbido infernal y del cuerpo sólo había quedado una gran mancha negra, parecía muy espesa, se podían distinguir varios huesos con pedazos de carne llenos de gusanos, en la almohada había una cabeza con escasos pedazos de carne, Friedman volteó a ver al suelo, debajo de la cama escurría gota a gota aquel líquido formando un gran charco sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y salió lo más rápido que pudo de aquella habitación, decidió informárselo al doctor West, salió de la habitación, caminaba por el pasillo pensando aún en aquello que había visto, recordaba que apenas unos minutos antes el cuerpo del hombre estaba completo, ya no tenía explicación alguna lo que acababa de suceder, un súbito golpe en la puerta del baño de hombres lo sacó de sus pensamientos, se detuvo un momento, la puerta se abría lentamente, una mano empezó a salir, era completamente negra con unas uñas rojizas, luego observó bien, esas manos ya no tenían uñas, solo tenían un espacio de carne putrefacta, en donde antes habían estado las uñas, de aquella puerta asomó una cabeza, al principio no la reconoció, estaba completamente arrugada, llena de llagas y úlceras, un líquido negro, doctor, lo necesitamos, dijo aquel ser, lo reconoció, era Antonio, algo le había sucedido, de alguna manera se había infectado de lo que aquel hombre tenía, la puerta se terminó de abrir, otro cuerpo a medio descomponer estaba de pie en la puerta, era James, ayúdeme doctor por favor, ayúdeme por favor, ayúdeme por favor, decía mientras trataba de alcanzar al doctor Friedman, un grito de ayuda hizo que reaccionara y se alejó de ellos, caminó rápidamente por el pasillo, aquel grito parecía provenir de la parte trasera del hospital, el laboratorio pensó, corrió hacia allá, cuando dio vuelta al pasillo que lo dirigía al laboratorio, observó que había una enfermera sentada en la puerta, Lucy, ¿eres tú? preguntó, pero aquella mujer solo lloraba, se acercó a ella para ver qué sucedía, primero vio al gran charco de líquido negro y se detuvo de golpe, sabía que algo andaba mal, ¿verdad que aún soy bonita? contestó Lucy, ¿verdad que aún soy bonita? ¿verdad que soy bella? ¿soy hermosa? ¿verdad que sí? Ella se levantó dándole la espalda a Friedman, se volteó y dejó ver su rostro, estaba totalmente mutilado, le faltaba más de la mitad de su piel, su ropa estaba llena de ese líquido viscoso y sus manos estaban llenas de sangre, Friedman retrocedió mientras Lucy trataba de alcanzarlo, dígame que soy bella, dígame que soy bella, caminaba muy lentamente, como si algo le lastimara al andar, lo cual le dio mucha ventaja a Friedman, corrió hacia las escaleras y chocó con Ellen, se dirigía a ver qué fue lo que ocasionó aquel grito, Friedman la tomó de la muñeca y la hizo subir con él, llegaron a la sala de espera del área de maternidad y cerraron las puertas, ¿qué está pasando doctor? dijo Ellen preocupada, ¿qué fue aquel grito? no sé qué está sucediendo la verdad, de alguna manera todos están infectando de una enfermedad que no conocemos, actúa de manera muy rápida y lo que gritó aquel grito fue de Lucy que está infectada, pero doctor ¿cómo es posible eso? no tiene ni media hora que bajó, no lo sé, ay maldita sea, no sé qué está pasando, todos allá abajo se están pudriendo lentamente, yo los vi, parecían cadáveres andantes, pero aún tienen un poco de razocinio, aunque aunque actúan aunque actúan de manera muy extraña, luego están esas malditas moscas, pareciera que salen de ellos, debemos salir de aquí doctor lo más rápido que podamos, debemos traer ayuda a alguien que sepa qué hacer, nadie saldrá de aquí, dijo Friedman, nadie saldrá de aquí, dijo Friedman bastante enojado, dando un golpe a la mesa, no, no sabemos qué tan grave es este contagio, entiendes Helen, si salimos podríamos esparcirlo y tal vez infectar a toda la ciudad, entonces qué piensas hacer doctor, quedarnos aquí hasta que empecemos a enfermar nosotros también, no, hay que respirar, lo primero que haremos será impedir cualquier contacto con los infectados, el más mínimo podría ser motivo de infección, segundo, llamaremos a las autoridades, ellos deben tener un plan contra este tipo de situaciones y por último tendremos que ver cómo cerrar las puertas principales del hospital, no debemos dejar que nadie salga, absolutamente nadie, ¿has entendido? Helen se dirigió a la puerta y la aseguró, cerraron también la puerta de emergencia que llevaba a unas escaleras, Friedman sacó su celular y marcó el número de emergencias pero la línea, estaba muerta, intentó un par de veces más pero el resultado era el mismo, al parecer la tormenta estaba cortando la línea de alguna manera, alguien golpeaba las puertas, era Sophie, la enfermera de neonatal, tenía su ropa llena de líquido negro, déjenme enterar, me quieren matar, ayuda, pero sólo lo observaron desde adentro, sabían que si entraba, tendrían el mismo destino que ella, los infectados la alcanzaron, ayuda, mi amor, soy bonita, ¿verdad? soy bonita, era lo que repetía una y otra vez, aquellos seres que antes fueron sus compañeros se acercaron a Sophie y empezaron a golpearla, a pesar que eran muy frágiles, aún conservaban su fuerza, entre golpes y apuñaladas con el bisturí dejaron casi muerta a Sophie, Friedman y Ellen observaban la mórbida escena con asombro, aquellos seres sólo se detuvieron cuando se percataron que Sophie empezaba a vomitar la sustancia negra, se enfocaron en la puerta y la empezaron a golpear salvajemente, en uno de los golpes dejaban pedazos de carne sanguinolenta en la puerta, Friedman y Ellen reaccionaron y colocaron el escritorio a modo de barricada, tenían la salida principal cerrada, sólo tenían una vía de escape, el zumbido de las moscas empezaba a escuchar por la ventilación, empezaron a cerrar las ventilas del distribuidor de aire, mientras la puerta seguía siendo arremetida a golpes por los infectados, estaba todo cerrado o eso creían, hasta que vieron a Mari, caminaba lentamente desde su habitación con dirección a la recepción, Friedman y Ellen no se habían percatado de eso, hasta que les empezó a hablar, me siento muy mal, ¿me podrían ayudar? decía Mari, con una voz de dolor, Friedman y Ellen voltearon a verla, caminaban entre las sombras, poco a poco se acercaba a ellos, logrando estar de pie, mientras se sostenía de la pared, siguió caminando hacia ellos, cuando la luz le dio de lleno pudieron ver que estaba cubierta de moscas, todas se acumulaban en su herida de la cesárea y se introducían dentro de ella, pareciera que se comunicaban entre ellas, cayó al suelo y vieron que más moscas salían de su cuarto, sin pensarlo dos veces, Friedman y Ellen se encaminaron a la salida de emergencia, tomaron lo que pudieron y bajaron rápidamente las escaleras, al llegar al primer piso se aseguraron de que nadie más estuviera afuera y salieron, tenemos que salir de aquí, nadie vendrá por nosotros, comentó Ellen con un tono de desesperación, no podemos arriesgarnos a infectar a todo el pueblo, si estamos infectados podríamos empezar una pandemia, doctor piénselo, si estuviéramos infectados ya nos habríamos dado cuenta, no hay nada más que hacer, solo vayamos a mi auto y larguémonos de este hospital, creo que tienes razón, no se puede hacer nada más, si nos quedamos sería una muerte segura, ¿dónde tienes tu auto? está en el estacionamiento de enfrente junto a la cabina telefónica, aquí tengo mis llaves, en este caso larguémonos de aquí, tome lo que pueda para defenderse y trate de no tener contacto con los infectados o con las moscas, Friedman tomó una muleta y Ellen tomó un pedestal para sueros, caminaban sigilosamente por el pasillo, tenían que pasar frente a la puerta del laboratorio, en el camino aún habían pedazos del rostro de Lucy y un gran charco de sangre mezclado con la sustancia negra, un fuerte zumbido se escuchaba dentro del laboratorio, el cadáver de huesa había estallado, pero las moscas se mantenían quietas dentro de la habitación, parecía que esperaban a algo, dejaron la puerta del laboratorio atrás y fue cuando vieron a Bob caminando por la entrada principal, no podían dejar que saliera, debían dejar a todos encerrados, así que Friedman corrió y le dio un golpe, las piernas haciéndolo caer, Bob empezó a gritar, pero más que un grito parecía un gruñido, Ellen le golpeó la cabeza la cual se hundió fácilmente por el golpe, Bob dejó de moverse, pero por las escaleras se dejaban escuchar los quejidos de los demás infectados y del pasillo provenía un zumbido que cada vez estaba más cerca, caminaron hacia la puerta pero súbitamente Bob tomó de las piernas a Ellen, Friedman regresó, empezó a golpear el cuerpo de Bob pero no la soltaba, los infectados ya estaban en el primer piso y se dirigían hacia ellos, Friedman seguía golpeando el brazo de Bob el cual poco a poco se iba quedando sin carne, hasta que se dio, Ellen tomó una puerta y Friedman la otra y la cerraron al mismo tiempo, Friedman colocó la muleta a forma de seguro, los infectados empezaban a golpear el vidrio, Antonio y James cayeron al suelo y explotaron embarrando el cristal de sangre, pedazos de carne y manchas negras y miles de moscas se dejaban ver, se colocaban en el cristal, parecían que empujaban, las moscas parecían que empujaban esos vidrios, poco a poco todo se puso negro, solo se dejaba escuchar un fuerte zumbido desde el interior del hospital, las moscas habían llenado todo el cristal, eran tantas que el vidrio empezaba a vibrar, Ellen corrió a su auto, mientras Friedman contemplaba por última vez aquella sena mórbida de muerte y locura, ambos subieron al auto y se dirigieron hacia el centro de la ciudad, la tormenta de nieve azotaba con tanta fuerza que aún así lograron llegar, al centro estaba muy silencioso, solo unas cuantas luces iluminaban las calles, en la esquina había una cabina telefónica con un teléfono descolgado, bajaron del auto y se percataron de aquel olor a muerte, entraron rápidamente a la estación de policía, pero al entrar solo encontraron a varios oficiales en estado de descomposición, todo el pasillo principal estaba lleno de líquido negro y sangre y un zumbido que provenía desde la parte trasera de la estación de policía, regresaron al auto y se pusieron en marcha, debe haber alguien en la siguiente ciudad, decía Ellen, debe haber alguien, por favor, Dios mío, que exista todavía alguien con vida, Friedman solo se mantenía callado, no podía creer lo que observaba, mientras avanzaban, contemplaban a varias personas saliendo de sus casas y caminaban lentamente, el olor a putrefacción llenaba las calles, trataban de alcanzarlos, les pedían ayuda, pero todos estaban infectados, tomaron la carretera hacia el condado de Oregon y siguieron en ella hasta que su auto se perdió en el horizonte, amanecía, el sol brillaba, iluminando toda la nieve que la noche anterior había cubierto la mayoría de las calles y el sheriff Ambrose, un anciano de más de 50 años, conducía en la carretera haciendo su rutinario patrullaje matutino en los límites de la ciudad, logró ver un automóvil estacionado, la puerta del pasajero estaba entreabierta, se acercó al auto, no podía ver nada a través de las ventanas, escuchó un quejido que provenía de un costado de la carretera, se acercó y en una zanja vio a un hombre con una bata blanca, parecía ser un médico, pidió ayuda por radio, aquel hombre en la carretera parecía hablar pero no lograba entender lo que decía, siguió caminando hasta el auto y abrió la puerta, no, gritó el hombre en la zanja, cientos de moscas salieron volando, envolvieron rápidamente al sheriff, entraban a sus nariz y a sus orejas, decenas de moscas entraron en el hombre haciendo que cayera al suelo, las demás se dispersaban en el cielo y otras más regresaban al interior del automóvil, a lo lejos unas sirenas de ambulancias se escuchaban, detrás de ella otro coche de policía la seguía, se acercaban rápidamente por la carretera, tomaron los cuerpos y los llevaron a la ciudad, tres cuartas partes del planeta murió a causa de las moscas, incluyendo animales, todo aquello que tenía carne se podía infectar, actuaban como parásitos, primero ponían huevecillos dentro del cuerpo y luego lo desalojaban dejando la carne podrida para alimento de sus larvas, se crearon albergues en zonas retiradas de la civilización y los pocos que quedaron empezaban a morir de hambre debido a la escasez de recursos, todo el suelo se empezaba a tornar de color negro debido al líquido negro que dejaban los cadáveres, los mares se llenaban de cadáveres de peces infectándolo todo, los océanos, grandes nubes negras de moscas llenaban el cielo cinco años después de la aparición de las moscas la tierra parecía inhóspita y poco a poco llegó la extensión de la vida en la tierra fin